¿Cómo conocí a Pitfall 2 en Lost Cavernas? Es un hecho ya que los videojuegos convirtieron a la nostalgia en una moda, pero como excepción y confesión personal, hay cierto tipo de juego que me llega a un nivel mucho más íntimo que el de una moda. Bienvenidos a Salón Clásico Pitfall 2 es un tipo de recuerdo que no se encuentra en mi memoria como el juego que más me entretuvo, no. Pero aún así he intentado jugarlo. Y por alguna razón no me es nostálgico por su factor de entretención, sino por su factor de adicción. Así es como Pitfall 2, para mí, entra en el grado del enigma. Resulta que mi cerebro guarda miles de recuerdos que se encuentran a distintas profundidades. O sea, más oculto equivale a ser más profundo. Y en este caso, Pitfall 2 se encuentra a mucha mayor profundidad. Es esa clase de juego que activa ciertos interruptores en mi cabeza, gira unos cuantos engranajes y pone en funcionamiento todo un proceso de indagación. Pitfall 2 lo hacía, claro que, de una manera inexplicable. ¿Por qué? No poseo respuestas claras, pero tengo teorías. Pitfall 2 en Lost Caverns es parte de la conocida serie de exploración. El héroe Pitfall Harry evade cocodrilos, serpientes, escorpiones y otros peligros exóticos. Es un busca tesoros del tipo Indiana Jones. Lo que son sus juegos llegaron incluso a la era de los 128 bits, pasando anteriormente por una infinidad de consolas y computadoras. Pitfall 2 crearía su propio estilo de aventura que se frecuentaría durante la serie. El primer Pitfall sería de estilo lineal, pero el segundo sería exploración total. He ahí mi primera teoría. Me doy cuenta que el caso de Pitfall 2 se repite solo en unos juegos de exploración y de mapas que, estructuralmente, son laberintos. La estructura de laberintos se ajusta perfectamente al ambiente de cavernas. El hecho de bajar más y más hace que los mapeados se vuelvan complejos, llenos de rutas, que a la vez crean bifurcaciones. Es un tipo de estructura que parece funcionar mejor bajo tierra. Segunda teoría. Tal vez las cavernas me apasionaban mucho más que la tierra al aire libre. Juegos, acción, RPG me creaban una sensación idéntica a lo que podría ocurrirme con un plataformero, en el sentido que toparme con un límite y no poder avanzar más allá me hacía ir en contra de las reglas. Aunque fuese pequeño en edad, ya me inventaba cualquier forma de salir de los espacios, preestablecidos. A veces funcionaba y todo resultaba en bugs y leches. Ya tengo una tercera teoría. Por supuesto, todos estamos deseando saber qué hay más allá de lo que ya conocemos, porque dejamos de valorar lo que está a nuestro alcance y porque somos curiosos por naturaleza. Toma eso de Katz. O Descartes, como sea. Pitfall 2 era una serie de laberintos con distintos niveles de profundidad. Llegaba al extremo derecho y deseaba atravesar el borde. Si caía a las aguas en el fondo, quería encontrar alguna entrada secreta. De pronto, lograba llegar a un precipicio en el extremo izquierdo y veía que más arriba había otra plataforma. ¿Cómo llegar ahí? Nunca lo supe hasta que en cierto borde salté y apareció un globo de la nada. Ese globo me llevaría volando a lo que durante semanas o meses no pude alcanzar. Era bastante pequeño, pero ese deseo de alcanzar lo inalcanzable se sumaba a toda una etapa sombría de mis videojuegos, que se daba nada más por las limitantes del propio sistema. Nuevamente diré que se trataba de mi computadora Atari de 8 bits. Y allí, casi todo tenía fondo negro. Claro, hay una cuarta teoría. Tengo la fuerte, fuerte impresión que los gráficos limitados creaban la ilusión de lo oculto, a lo que no podríamos acceder, pero que ahí estaba. Me hacía usar el cerebro, la imaginación y la creatividad. Establecía expansiones propias hacia otros sectores que nunca existieron, si no solo en mi mente. Pitfall 2 jamás revelaría cómo llegar a cierta área o cómo obtener tesoros. En la aventura había un par de personajes que, de partida, nunca comprendí qué hacían allí. Tampoco sabía la fórmula para alcanzarlos. ¿Cómo llegar a ellos? No tengo dudas. Esa es otra teoría más. ¡Quinta teoría! Pareciera que esta es la más importante de todas. El hecho de no saber qué hacer para completar un objetivo es suficiente motivo para seguir intentando. Y por supuesto es la base esencial de todo videojuego, completar objetivos. Un juego que sea mal planificado tal vez nos haga dejar de intentarlo, pero Pitfall 2 añadía todas las teorías anteriores, captando en un caso muy personal mi atención y llamándome a seguir con esa ambición de llegar al final. Antes de finalizar quisiera agradecer tremendamente a Shin QL por el apoyo material, porque sin su colaboración un video como este no hubiese sido el mismo. Esto es un saludo que en realidad estaba pendiente desde hace un par de años. Y esta fue la oportunidad perfecta para darte las gracias. Así es que un saludo muy grande para ti.